El Itpen, El Itpen, se viene la manga número 27, allá se vienen ya los deportistas, Miguel Calixto, Don Gutiérrez, Andrés López, Luis Maigual, Luis González entrando, el corredor de Bogotá, el DGW Chimano, entra Miguel Calixto para la primera posición, a ver quién viene para la segunda, el corredor con el número 71, Andrés El Esparriqui López, Luis Maigual de Nariño se viene para la tercera posición, la tercera posición, aquí cuando van llegando ya para la última recta, Bogotá, Rizalda Nariño, Bogotá, Rizalda Nariño, Bogotá primero, Rizalda segundo, Nariño para la tercera posición.